Mi nombre es Enrique Viveros Barba, soy egresado de la maestría en Administración con concentración en Mercadotecnia. Egresé en el año 2015 del Campus Internacional Ensenada. Actualmente soy el director general de la agencia Caunes Strategic Branding. Nos dedicamos a desarrollar marcas de una manera estratégica, varias industrias. Trabajamos con varias empresas muy reconocidas y las hemos estado ayudando a que estas se estén desarrollando desde pymes hasta medianas, grandes empresas. Pues me nace la inquietud de estudiar la maestría a partir de la necesidad que surgió de tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas, el cambio constante del mercado. Sobre todo en la parte de negocio, en la parte de la mercadotecnia y realmente ver todo este cambio, toda esta evolución tan constante, sentía que ya era necesario actualizarme o tomar un grado más de estudios. Yo elegí CETIS por el prestigio, por la calidad asegurada y tener la certeza de que iba a tener una muy buena educación en la cuestión de la maestría. La aportación de lo que desarrollamos en la agencia es de gran importancia porque de cierta manera ayudamos a las empresas a que se desarrollen dentro de su industria. Les ayudamos a mejorar en varias áreas y eso les ayuda a desarrollar, a crecer y aporta también al desarrollo económico y al desarrollo también a lo que viene siendo laboral. Bueno, ser regresado a CETIS son varias cosas. Primero, que tienes una educación de calidad, eso es primordial. Y la otra es que tienes varias herramientas para poder desempeñar en tu ámbito profesional. Y pues de cierta manera eso te da certeza y seguridad en el ámbito profesional. Algo que me acuerdo mucho de un maestro, me acuerdo, esto fue una clase que estaba tomando en la Universidad de San Diego. Que cuando hagamos un proyecto, no buscamos la perfección, sino que busquemos la viabilidad del proyecto y conforme el tiempo vayamos perfeccionando, buscando esa excelencia. Pero es bien importante que no nos quedemos atorados en esa etapa de parálisis por análisis. Sino realmente buscar la viabilidad y ejecutarlo y posteriormente irlo perfeccionando. Pues yo creo que los logros más satisfactorios que he tenido profesionalmente, pues es ver crecer la agencia, ¿no? Que se ha ido desarrollando, que ha ido creciendo y sobre todo los logros, los reconocimientos que ha tenido el trabajo que hemos desempeñado en Caunas. Acabamos de ganar el Premio Nacional de Diseño, por dos años consecutivos lo ganamos, que es uno de los premios más importantes a nivel México. El año pasado ganamos el Premio a Diseño, que también puedo considerar que es a lo mejor el premio más importante de diseño a nivel nacional. Este, hace poco nuestro trabajo se estaba mostrando en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, por segundo año consecutivo. Y hace poco acabamos de ganar ya un premio a nivel internacional, que es el CLAP. Este, que es un premio ya a nivel, lo que viene siendo todo Iberoamérica, ¿no? Son de los premios, ¿no? Que hemos, yo creo que me siento muy satisfecho de contribuir, de implementar todo este conocimiento adquirido por CETIS. Y empezar a implementarlo en la agencia y de cierta manera, pues, a ayudar a contribuir a este desarrollo y a este crecimiento. Y que de cierta manera, pues, nos hemos visto premiados por estos reconocimientos tan importantes, que creo que son de los más importantes de México y a nivel internacional. Y, además, este, por segundo año consecutivo, la revista Merca 2.0 nos ha considerado que estamos dentro de las empresas más importantes en cuestión publicitaria del noroeste del país. Pues, un consejo que les puedo dar a los estudiantes es, primero que nada, pasión por lo que están estudiando, por lo que están haciendo y, sobre todo, humildad. Yo creo que la humildad te da para que te puedas seguir desarrollando, para que puedas seguir creciendo, aprendiendo, sobre todo. Y eso te ayuda mucho a que sigas evolucionando como persona y puedas ayudar y contribuir tanto a tu empresa donde estás desarrollándote, o si quieres emprender un proyecto o, este, o en la vida en general, ¿no? Te puede ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!